Amigos, ¿qué tal? Sí, ya sé, no me veo, no me veo, creo que les hago un favor a ustedes, solamente quería pues mostrarles, presumirles realmente la nueva caja de cómics del canal, ok, sí, ya sé que es una caja de cartón, pero está muy bonita, está decorada de Marvel. Simplemente porque aquí guardaré los nuevos UnBotSins, porque sí amigos, haré UnBotSins de cómics o al menos trataré de hacer reseñas y todo lo referente, no sólo al cine amigos, en esta ocasión, sí, ya sé que es una caja de cartón, pero está muy bonita, no me dejarán mentir, en esta ocasión, bueno, viene siendo lo que es la segunda parte del cómic de la Capitana Marvel, y sí, ya sé, ya sé que se escuchan mis perros, disculpen por eso, pero vamos a ver qué tiene de nuevo este segundo tomo, que al parecer viene a ser completamente distinto a lo que les presenté en el anterior video, así que vamos con el intro y comenzamos. Muy bien amigos, sé que me sigo viendo muy naranja y que la luz no ayuda bastante, pero al menos les voy a ahorrar el ver mi desastrosa abrietada, como podría decirlo, desempaquetado del cómic. Vamos a examinar la portada, bueno, en primera instancia tenemos Captain Marvel, su vida, la vida de Captain Marvel, tenemos una portada muy genial, muy muy genial, su traje de los cómics, ahorita les haré un close-up. Por el lado trasero tenemos igual a la Capitana Marvel, tenemos aquí una litografía que me hace entender que sí, literalmente es de su vida, a lo cual en el tomo anterior teníamos de su etapa pasada, creo que un volumen pasado, digamos que este es como que una reinvención, no sé si es del Marvel Now o algo así, porque en el anterior un pequeño, bueno, un pequeño análisis, era una aventura propia, muy concisa, aquí nos venden que es la vida de Capitana Marvel, así que vamos a ver qué tal. Como les mencioné, tenemos a los autores, tenemos que es de la Marvel Aventuras, tenemos también aquí las típicas, pues frasecillas para vender y que digan, oh, esto es bueno, esta historia se consolida como el camino para iniciarse en la nueva cultura, ok, si eso no es más para vender por la película, no sé qué más sea, ya les mostré el título y vamos a ver un tanto el arte, lo que les digo, muy bonita esta imagen. Y por el lado posterior, por el lado trasero, tenemos que tiene un costo de 169 pesos, tenemos aquí que incluye, lo siento luchando con la luz, incluye, recopila Life of Captain Marvel, lo siento mi inglés es perfecto, 2018 del 1 a 5 por Margaret Stoll, los autores, aquí una pequeña imagen, un libro imprescindible para entender el universo Marvel, Otra vez lo vuelven a repetir, y tenemos aquí la reseña, ella es una de las heroínas más poderosas de toda la galaxia, descubre exactamente cómo este Carol Danvers se convirtió en la mujer que es, cuando uno repentino, así va a estar los ataques de ansiedad, la dejan en la banca en medio de una pelea. Ya sé que no quieren que lo lean todo, entonces una pequeña probada, que a decir, a decir del otro, aquí veo que le pusieron hasta el origen definitivo, vamos a ver que tiene también que ver con la película, Hola, porque del anterior libro, la anterior recopilación, sí que se ve que trajeron fragmentos, se basaron en él, tenemos aquí al costadito algo muy bonito, el loguito, nada más dejen que esto enfoque, Marvel, la vida de Captain Marvel, y autores, y bla bla bla, esto es lo malo, no chequé y está un poco maltratadón, pero ustedes vieron que lo abrí, es nuevo, lo compré en un puesto de revistas de mi ciudad, y vamos a ver que hay por dentro, y bien, ahora sí amigos, después de lo que parece que tengo un colapso de cafeína, no, no es así amigos, sé que me hace daño, pero no es así, veamos, es, pues digamos que parecido, tenemos una breve introducción, digamos que uno de fondo, un dibujito de fondo, una imagen de fondo, tenemos aquí a la capitana Marvel, algo que me gustó, lo siento, disculpen mi voz, de estas nuevas Marvel aventuras, es que tienen un índice ya mucho más elaborado, podemos ver lo que contiene, atrapadas, echada, apresada, desafiada, laureada, portadas, variantes, hada, todo termina en hada, y tenemos aquí a la capitana, muy bonita, muy guapa, muy bien, aquí tenemos algunas portadas, esta yo ya la había visto, es del año pasado, entonces esta es más reciente, me parece que la anterior era del 2014, y si no me creen, lo pueden ver, aquí arribita está apareciendo la señalización, para que vayan a ese video, y comparen qué diferencias hay, no olviden también dejar su suscripción, y dejar su me gusteada, tenemos aquí otro arte conceptual, también, muy 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 genial, muy genial, me gusta mucho más este dibujo que el anterior de las portadas, veía bastante raro, y pues en general, digamos que, sí, literal, habla de el origen de la capitana Marvel, esto es algo muy bonito que tienen a los lados, según comience cada historia, una imagen de la capitana, le da un plus, creo que le da bastante calidad, el papel es lustre, bueno, lustroso, brilloso, tiene una muy buena textura, una muy buena impresión, según vayas avanzando en la historia, pues tiene las portadas de cada número, digamos que son las inspiraciones, es la inspiración para las partes que si bien, o más, mejor dicho, hay que reconocer lo que no vimos en la película, al menos yo lo digo por esta imagen, la niña se parece bastante a la Carol de la película, cuando cae del, me parece que era del Gokard, que está toda herida, y va alguien a pelearla, que no era su hermano, o cosas así, que no puede hacer las cosas de hombres, y, pues, aquí me, si ven, aquí se parece bastante a la que era la inteligencia suprema, claro, spoiler sote, para los que no la vieron, cortenle aquí, cortenle papás, que resultó ser género femenina, en realidad era hombre, en los cómics, y bueno, ya sé que ya, en fin, amigos, creo que un buen comienzo para conocer a la capitana, no hay mucho más que mostrarles, aparte de las portadas variantes, tenemos aquí el final, como siempre, con un arte, y bueno, al parecer, ya tenemos en el canal, las dos colecciones, otra vez les repito, vayan a ver el video que hice sobre el primer tomo, este es el del segundo, vean alguno de los videos que les estoy recomendando, aquí al final, a continuación, déjenme un comentario, su me gusteada, suscribida, o algo, alguna recomendación, y que si quieren que yo lo salude, lo hago con gusto, espero que estén muy bien, chicos, bye bye. No, no piensen mal, es la señal, lingo, los amo.